Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira. Virgen Dolorosa, enséñanos la preciosa lección del callar doliente. María, enséñanos a estar sencillamente. Nuestra Señora de los Dolores, te presentamos todas nuestras necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos. Oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge nuestras plegarias. Madre amable, concédenos una verdadera constricción de nuestros pecados y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros Calvarios. Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad, hermanos en Cristo Jesús. Dios, hemos llegado al octavo día de la mano de esa Reina Hermosa, consolándola para que ella también nos consuele y nos lleve a los pies de la cruz todas esas preocupaciones, todas esas angustias, todas esas necesidades y tristezas que tenemos allí en nuestro corazón. Por eso, Madre hermosa, compartimos contigo todas nuestras, nuestros dolores, nuestras angustias, todas nuestras penas. Y queremos y te suplicamos estas gracias que tanto necesitamos. Por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela y del mundo entero. También por la salud mundial, por todos y cada uno de esos enfermos que cada día te suplican que los arropes con tu velo, que los sanes, que a través de tu intercesión el Señor sanó tantos enfermos, que también los sane a ellos. También pedimos por esas personas que están allí acompañando a cada enfermo, para que el Señor les dé el Espíritu Santo, les dé ese don de la paciencia. También por todo el personal médico, por las intenciones del Papa, de los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos, y para que hayan muchas vocaciones sacerdotales. También por la conversión de todos nosotros, por todos nuestros pecados, para que a través de esa conversión podamos vivir una semana santa con amor. También pedimos por la defensa de la familia, Madrecita Santa. defiende a nuestras familias, defiende la vida, que no hayan más abortos, ni tampoco eutanasia. Por todas las benditas almas del purgatorio, las más olvidadas y todas las almas que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor. También por todos nosotros, que ya estamos llegando casi al final, al final de esta veneración a Nuestra Señora de los Dolores. Mañana tendremos un Viacrucis hermoso, también tendremos ese Rosario de los Siete Dolores. La vamos a venerar como solo ella se lo merece, como toda una reina. Por eso, vamos cada uno a disponernos a rendirle esa veneración a Nuestra Reina del Cielo, en su advocación de la Virgen de los Dolores. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como Tú. Antes querría haber muerto que haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por Tu Divina Gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de Tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada. Te ruego que me alcances, fortaleza, para sufrir por mis pecados, como Tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y con suspicencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de la vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a Tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de Tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido, por Tus dolores, que oigas mi petición en esta novena, mi petición y la petición de toda esa audiencia que está allí, acompañándonos, allí en silencio, allí, con todo lo que tiene allí en el fondo de su corazón. Todos ustedes, vamos a entregarle a esa mamita María, para que ella las lleve allí, donde ella padeció sus dolores al pie de la cruz, para que si conviene, ella nos conceda todo lo que le estamos pidiendo. Amén. Amén y Amén. Octavo día. Sepultura de Jesús y soledad de María. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó en un sepulcro nuevo, que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Y se fue María Magdalena, y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Oración del octavo día, oh Virgen dolorosa, por el dolor con que acompañaste a tu hijo a la sepultura, y allí le dejaste sepultado, concédenos, concédeme que yo muera con los auxilios de la religión y sea sepultada entre los pies cristianos con Cristo, para que en el día del juicio merezca resucitar con los verdaderos cristianos y ser llevado a la derecha de Cristo. Amén, amén y amén. Oración final Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve, el dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie, quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz, cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar, cruz del emigrante, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad, cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy, cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación, cruz del abandono de la familia, de los amigos, de los matrimonios, cruz de la traición, cruz de la amenaza y cruz del miedo, cruz de la tortura y prisión, cruz de los que sin esperanza, sin saber para qué, cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe, y cruz de tantos enfermos, Señor, ayúdanos a llevar con paciencia, como tú soportaste su cruz, ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos, tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores, te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de todos ellos, pero sobre todo, queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie, pueda separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir, te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen dolorosa, Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos, Amén. Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar nuestras almas en aflicción y en el combate espiritual que estamos atravesando todos nosotros en este momento, Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanimen, Madre de los Dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el Valle de Lágrimas. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este Valle de Lágrimas, ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Nuestra Señora de los Dolores, permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores, todos nuestros dolores, en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los Dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los Dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida, amén. Oración a la Virgen de los Dolores, Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús, ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías, en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en el Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús, ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno, si te recibimos en nuestra casa como Juan, queremos llevarte siempre en nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí de la mano con esa reina dolorosa, nuestra Señora de los dolores. Gracias por colocarle todas esas intenciones. Gracias porque ella ya sabe y está dispuesta a seguir intercediendo por todos nosotros, a cubrirnos con su velo y a llevarnos siempre de la mano y tenernos allí en el corazón de su Hijo amado. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. La cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. nos quedará en la Biblia de Martín o la Biblia y la Biblia en la Biblia para todos. Feliz en la Biblia la Biblia seguramente no que trae Espíritu Santo